¿Se han preguntado cuáles son los horarios y recorridos de algún medio de transporte a nivel provincial o cantonal? ¿Cuáles son las rutas por las cuales uno puede ir en bicicleta en esta ciudad? ¿Dónde encontrar mejores oportunidades de trabajo de acuerdo a tu interés? Gran parte de la información que se requiere para responder estas y muchas otras preguntas de esta índole es generada en gran parte por instituciones públicas, y gracias al avance de las tecnologías fácilmente se podrían generar opciones automáticas para obtener respuestas en tiempo real y con información confiable. Sin embargo, esta información pocas veces se encuentra disponible de manera fácil para usar e interpretar. Asimismo, existe información que se encuentra publicada, pero no se encuentra en formato abierto, dificultando por ello su uso. Distintos términos como datos abiertos o gobierno abierto son una tendencia mundial. Desde hace ya varios años. Estados Unidos y Gran Bretaña han sido gobiernos que se encuentran a la vanguardia de este tipo de procesos y ahora son tomados como referentes mundiales por cuanto a su apoyo a iniciativas de liberación de datos. En este curso se analizará el cómo liberar datos y la importancia de la información oficial, y de otro tipo, para permitir la ejecución de nuevos proyectos basados en datos abiertos. Además, se explicarán los conceptos básicos de datos abiertos de manera general y realizando un enfoque en cuanto a su relación con el gobierno. Robustecer la capacidad del gobierno para identificar, manipular, entregar datos de gobierno abierto con el fin de generar buenas prácticas y construir una cultura colaborativa en temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de innovación y el uso de tecnologías modernas es el objetivo principal de este curso. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que este curso sea de gran utilidad en el día a día para ustedes.